A las 10 de la mañana de este domingo 1 de septiembre se produjo un amotinamiento en el Centro de Rehabilitación Social de Turi. Todo se ocasionó cuando un interno salió a recibir una visita íntima en lugar de otro. Ante la suplantación, las autoridades decidieron sancionarlo. Esta información llegó a conocimiento de otros privados de la Libertad del Pabellón de Mediana Seguridad, donde este BPL es el líder. A causa de ello, se inició la revuelta en la que participaron 300 procesados. Los privados de libertad tomaron por rehén a un policía que investigaba el suceso, quien presenta una herida en la frente y lesiones en el cuello. Los internos además vulneraron la seguridad de las puertas que acceden a las garitas y dañaron 120 cámaras de videovigilancia y destruyeron en su totalidad el policlínico. Que empezaron a romper puertas, que empezaron a romper paredes, ventanas y ahora que veníamos de la parte de acá, de atrás, escuchábamos que uno de los PPL gritaba que nos están matando y veíamos de fuera como los policías empezaban a lanzar bombas hacia adentro y empezaban a los señores, los PPL, están tirando bastante gas, los señores de PPL para defenderse estaban lanzando piedras y eso, y eso es todo lo que yo avancé a ver. El hecho fue controlado por agentes de seguridad penitenciaria y miembros de la Policía Nacional a través de gas lacrimógeno que causó la asfixia de algunos reos. El operativo culminó alrededor del mediodía. Informó para Telecuenca, el canal de la ciudad, María Eulalia Espinosa.